Muy buenas a todos, bueno, básicamente estamos aquí, estoy en una fase beta, estoy probando varias cositas No os puedo decir si este va a ser el único vídeo, no os puedo decir si voy a continuar un poquito más adelante Pero sí que es cierto que quería probar algunas cosas, pero podría ser interesantes Como veis aquí, bueno ya se iré contando, hay más cosas El caso es que como el juego está en una fase beta, pues digo, pues yo también, ¿no? Estoy con la serie, bueno, ya veis aquí que ni siquiera he puesto los escudos ni nada Es decir, he jugado poco, relativamente poco Pero bueno, empecé una partida con el español, he estado mirando varios jugadores Aquí os puedo mostrar, bueno, por Twitter he ido poniendo alguna cosita Porque alguno de vosotros había empezado con el español Pero bueno, estas son las partidas que he hecho, los fichajes que he hecho Vendí a Roberto del Manchester City por 6 millones de euros A Pablo Piatti por 11 millones, que pueden llegar a ser 15 al Mónaco Naldo por 3 millones de euros Y me he traído a mi equipo a jugadores como BuddeBud Jugador del Betis, que lo fiché básicamente porque no tenía ningún jugador que lanzara bien las faltas Y digo, oye, pues un jugador que tiene buenos centros, tiraba unas faltas Pues por qué no ficharlo, ¿no? Lo fiché por 5,5 millones de euros y está valorado ahora mismo en 6,75 Con lo cual ya salgo ganando algo Así que después de este argelino, fichamos a Diogo Verdasca Un jugador que también ha hablado por Twitter Así que si no me seguís en Twitter ya sabéis lo que tienes que hacer Aquí lo tenemos, lo probaremos Lo acabo de fichar, ha sido en el último minuto del mercado de fichajes Así que prácticamente no lo he probado Aquí veis que está el 25 del 8, estamos a 10 de septiembre en el juego Así que poco lo he podido probar A Fabio Martins, jugador del Braga Que ya tenía ganas de probarlo en FM18 Pero no lo había podido probar Aquí tenemos a Calvin Sigporsu Un jugador, bueno, islandés Que también los islandeses me caen bien Entonces me apetecía probarlo también Viene del Nantes, pero no con 6 millones de euros Andrés Prieto que viene a sustituir como portero suplento a Roberto Simplemente lo he fichado, no porque me haga especialmente ilusión No es que sea un mal portero, evidentemente No es un mal portero, pero tampoco es nada del otro mundo Y como era de la cantera del español Pues digo, mira, lo recupero Aquí estaba en el español base, se fue al Málaga libre Digo, bueno, lo recupero y ya está Tampoco lo tiene mucho más por el precio que valía ¿Qué más quiero, no? Después tenemos a Sebas Moyano, jugador del Córdoba Que me hacía ilusión probarlo Seguramente esté en el filial Bueno, seguramente no, está en el filial Pero poco a poco tendrá minutos Sobre todo en Copa de Rey Quiero probarlo a ver cómo funciona Porque tiene dos atributos interesantes Ya os iré contando a ver qué tal Porque mira, aquí vemos como de extremo 14, 13, desmarqué de 14 Los centros un poquito flojitos Pero veremos a ver cómo centra Si centra raso Si centra raso, aún que tenga malos centros Tampoco me importa mucho Tiene bastante buen regate Técnica Puede jugar en varias posiciones Bueno, podemos saber cómo evoluciona Hay un arango Un conocidísimo Pero aquí lo tenemos Que tiene un regate de 13 Una determinación de 13 20 añitos Bueno, sin más No viene libre ¿Qué más quieres? Tremol Inás Un jugador que cada vez va a menos O sea, ya hablaremos de él más adelante Pero vaya paquete Y luego tengo la cesión de Tete Un jugador de 18 años Brasileño Del gremio Aquí lo tenemos Está cedido Está valorado por muy poquito dinero Cierto es que lo quería fichar Porque lo tuve en fase de prueba Lo puedes coger en fase de prueba A probarlo y a ver qué tal Me convenció bastante Entonces le he pedido la cesión Me lo han traído Pues oye Eso que me llevo ¿No? A la hora de ficharlo Me decía que costaba 5,5 millones de euros O sea que Flipa Flipa Bueno, el caso ¿Qué venía a contaros hoy? Venía a contaros Una cosa que he hablado por Twitter Y es que iba a probar jugadores Y a ver cómo evolucionan O cómo directamente juegan la partida Con la IA ¿Vale? Es decir, con la inteligencia artificial del juego Cómo directamente los jugadores se mueven Porque hay ciertos jugadores Dependiendo no tanto de los atributos Sino de su fluidez O su forma de jugar O lo que sea Que tiene unas características determinadas ¿No? Entonces Bueno, quería probar un poquito Y el primer jugador que he probado Que esto puede llegar a ser una serie Si os interesa El primer jugador que he probado Sobre todo Es el jugador que había fichado Hace poquito Que es Fabio Martins Fabio Martins es un jugador Que viene del Braga Lo he fichado por 2 millones de euros Puede llegar a costar menos O sea que tranquilos Yo creo que por un millón y medio Un millón ochocientos Lo podéis fichar Lo puse que Quería probarlo No quería perderlo Y me pedían dos millones Trescientos mil euros Y digo bueno Lo dejo en dos No me voy a arriesgar mucho Porque en el momento Que te niegan un fichaje Ya la has liado parda ¿No? Entonces bueno Lo deje así Y ya está Pero un poquito menos Yo creo que si apuráis un poco Lo podéis fichar un poquito más económico Ha jugado dos partidos Con siete con quince de media Que no está mal Es cierto que no da ninguna asistencia No ha sido mejor jugador de partido No ha metido ningún gol Pero tiene bastante Influencia en el juego del equipo Si nos vamos a los partidos amistosos Si no me recuerdo mal Aquí hizo un muy buen partido Vamos a verlo un momentito Aquí tenemos el gol de Fabio Martins Aquí metió dos goles Dos goles muy interesantes Que no sé Aquí Mira vamos a ver los goles Para que os hagáis una idea De cómo funciona el jugador No sé si le da o no le da Sí vale Está generando uniforme del partido Es un jugador que a mí me ha gustado bastante Ya en Football Manager 2018 Quien aún lo tengáis Y aún no tengáis el nuevo Te voy a parar en este momento Aquí tenemos a Fabio Martins Lo tenemos aquí Aquí recoge la pelota de la banda derecha Lo tengo puesto como delantero interior Por la banda izquierda Por cierto Lo que os comentaba En FM18 Si miráis un poco Las estadísticas de este jugador Normalmente suele dar ocho Nueva asistencia Siete por temporada Y puede ser bastante interesante Es cierto que se encuentra más cómodo Jugando por la derecha Pero yo decidí ponerlo En la banda izquierda Porque había vendido a Piatti Y lo había traído Un jugador en su posición Estuve a punto de fichar A Ricardo Horta Pero me dio un poco de pereza Y salió a Budebus Y bueno Pues voy a fichar a este Y ya está Fabio Martins Aquí tenemos la jugada No sé si puedo ponerlo Un poquito más lento Vamos a bajar esto Para que se vea lentito Vale Y vamos a ver aquí Cómo el jugador va a recortar Hacia el centro Porque es un delantero interior Pero además me ha gustado Porque todos los jugadores Que juegan en banda Todos estos que siempre intentan El uno contra uno Me gustan bastante Aquí vemos cómo se va de uno Encuentra el hueco perfectamente Y desde fuera del área Pues te mete un golazo Por la escuadra Fabio Martins Fabio Martins tiene esto Sobre todo intenta La jugada individual Bueno ahí hace un La voltereta ha sido lamentable No sé si puedo volver A la voltereta No, no Bueno Es igual El caso Lamentable Era la voltereta Que ha hecho Pero bueno Aquí vemos la siguiente jugada El siguiente gol Del español Aquí le metió de cabeza Aquí dices Oye El remate de cabeza No parece que tenga Desde un principio Pero bueno Aquí lo mete Con un center de Rosales Un Rosales que me está gustando mucho Vale Y aquí tenemos el gol de ellos Porque puse una Una defensa adelantada Y venga Pues me Pues metió el gol Y ya está ¿Sabes? El caso Es un jugador que Me gusta mucho Recorta hacia el centro Todo el rato Siempre busca el uno contra uno No sé si incluso Tóca de la jugar O cómo va esto Quiero ir atrás Vale Perfecto En algún que otro partido No sé si lo puse A ver por aquí ¿Qué más tenemos? Ti 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 Aquí no lo puse Vale Vamos para atrás Contra el River Creo que también jugó Ah pues no Pues vale De coña Jugó también Contra el Sun Mirror Sun Mirror Sun Mirror Trepolina Tampoco Aunque sí que participó Aquí con una asistencia A ver si podemos ver La asistencia No sé en cuál Aquí me gustaría saber En qué momento es Pero bueno Vamos a ver los colegios rápidamente Contra el Sun Mirror ¿Cómo he puesto para que juegue el español? Si queréis Bueno ahora lo pongo En un momentito Pero vamos Tampoco la idea del vídeo La idea del vídeo Es un poco ver a Fabio Martins Que es un jugador que recomiendo Aquí tenemos una jugada Aquí tenemos una de Vale Supongo que será esta Vamos a ponerlo más despacito Para ver otra vez a Fabio Martins Venga Uwebuz Rosales Bueno este va a ser de Rosales Ya verás tú Aquí tenemos a Zickporson Que lo mete a la de cabeza Bueno pero eso lo traía Porque tiene bastante buen remate en cabeza Y bueno Es el único que tengo Pues tiene que ser este Este es el cuarto gol Si no me equivoco A ver Víctor Tremolinas Bueno pues aquí tampoco Vale Pues nada Oye A lo mejor no te había preparado Un poco mejor el vídeo ¿No? Bueno Víctor Sánchez Tremolinas ¿En serio? Y no está Fabio Martins Y ponía que iba a dar buena asistencia ¿No? Luego Bautista Pues no Pues nada Oye Pues se ha tomado por el culo Pues esto se le llama quedar mal ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí Aquí Vale Fabio Martins jugó un buen partido Incluso fue un jugador Clave Aquí tenemos que pases clave Dio 2 Martins Y ocasiones creadas 2 también de Martins Quiero decir que es un jugador peligroso Un jugador que siempre Intenta hacer cositas interesantes Por lo menos siempre lo prueba Y es un jugador que me ha llamado muchísimo la atención Un jugador que Yo creo que si lo podéis fichar Sobre todo equipos medios Equipos medios Medio alto Lo podéis fichar sin ningún tipo de problema Tampoco tiene un sueldo excesivamente alto Mira si vamos a ver aquí los contratos Yo tengo los sueldos puestos por temporada Hay algunos que tendrá por mes Hay otros que tendrá por semana Bueno aquí ya cada uno que lo haga como quiera Pero yo lo tengo por temporada Y lo tengo aquí Que me cobra Que me Que tiene un sueldo de 800.000 euros por temporada Está por debajo de la media Yo creo que la media aquí estaría en 900.000 euros por temporada Tenemos a Diego López Que el cabrón casi 5 millones de euros El hijo de perra Pero bueno El caso es que Es un jugador que me parece interesante Mi idea de estos vídeos Es cierto que esto es una demo También quería probar un poco sonido Un poco la grabación Porque ya hace mucho tiempo que no grabo Estaba desactualizado el programa Entonces bueno Quería probar un poquito todo El caso es que La idea es hacer un poco esto Un poco explicar Cómo funciona Algún que otro jugador De forma automática Porque no le tengo puesto ningún rol Estas son las cualidades que tiene el jugador Aquí ya vemos que se mete en el área rival Se mueve entre líneas Corre con el balón a menudo Que esto es algo que me interesa mucho Sobre todo en jugadores de delanteros Y con un juego que tampoco es especialmente Bueno El de mi español Y recorta hacia adentro Desde la banda izquierda Por eso lo fiché Corre con el balón a menudo Y recorta hacia el centro Es su naturaleza Y lo hace muy a menudo O lo intenta casi siempre Aunque a veces Se cierra en exceso Y se pone como de delantero prácticamente Se vuelve un poco loco Y se coloca bastante mal Porque tiene aquí una colocación de 11 Y se nota bastante Y yo creo que Ah sí Quería ver las tácticas que tengo La primera de todos es el 4-1-4-1 Aquí lo tenemos Realmente no juego así Esto simplemente era Bueno Voy probando cositas Pero después tengo el 4-4-1-1 Porque aquí tengo a Budebuz Que lo hace muy bien Y la siguiente que tengo Es esta de aquí Un 5-3-2 Que bueno Es un poco naturaleza normal Pero bueno Básicamente juego con esta Con posesión Para ser más corto Salir jugando desde la defensa Intentar llevar el balón A este área de alarma ¿Vale? Personalizado Custión vertical Tiki-taka ¿Vale? Sería un poco esto Lo como intento jugar con el español ¿Vale? Me sale un poco regular Porque de momento Es cierto que no vamos mal En la clasificación Llevamos dos partidos Uno ganado contra el Vigo Y otro empatado contra el Valente Que fue el último que hemos jugado Que nos metió un gol en el último En los minutos finales Fallamos un penalti Otro gol a bocajarro Que también fallamos Falta un poquito de gol Y es lo que toca ¿Vale? Por cierto He cambiado El tema del color lila A mí no me gustaba No sé si sabéis cambiarlo o no Pero bueno Yo creo que en opciones Preferencias Es un poco trastear Aquí vemos que la moneda El suelo lo tengo anuales Lo tengo en modo ventana Porque para mí Para grabar es más fácil Lo he puesto Si me lo veis más grande Todo es porque he puesto El tamaño también Más grande Aquí acercar Porque para grabar va mejor Y porque yo juego Bastante separado de la pantalla Me gusta estar muy cerca Y después No sé qué más Os quería enseñar Así Las preferencias En la interfaz Aquí Lo he puesto como claro En vez de Football Manager normal Está claro y el oscuro Yo lo he puesto en claro Porque yo creo que se ve mejor Y es más fácil Además como yo Como os digo Juego bastante separado Creo que es interesante Bueno El caso Me estoy enrollando mucho La idea es esta Poco a poco ir creciendo Ir pensando en cositas Que pueden ir En los vídeos En el caso de que lo hubiese Ya os comenté un poquito Cuál era mi idea Que era Un vídeo semanal Supongo que cuando esté El juego finalizado O sea Cuando ya no esté En la fase beta Supongo que empezaré Empezaré con el Sunderland Un Sunderland Que tiene cositas interesantes Pero bueno Así ya hablaremos Un poquito más adelante Y nada Esto es un poco prueba A ver cómo suena A ver cómo va En todo caso Veremos a ver Si este vídeo Lo vea bien o no Pero bueno El caso Que nos vemos Mi idea era esa Poner un poco Bueno Empezar a ver Un poquito Cómo quedaba el vídeo Como total Tampoco Somos pocos Y no pasa nada Por hacer pruebas Y mira Yo tengo el vecino Haciendo talabros Huevos ahí Bueno Nos vemos Adiós